Siempre ha sido mi sueño tener mi propia peli. ¿Qué nos falta? ¿Qué hay de un archienemigo? ¡Quieto ahí! ¿Deadpool? ¿Eh? No, no soy Deadpool. No, seguro que eres Deadpool. Vi algo inapropiado. Teen Titans Go, la película. Se acabó la fiesta, es ley. ¿Qué tenéis pensado? ¿Echaros pedos en mi cara o me molestaréis con vuestros cofres? 31 de agosto en cines. Érase una...